Bueno, una vez más, en la ciudad de Crespo se lleva adelante esta loable actividad que tiene que ver con la plantación, justamente fomentando la ecología y de alguna manera el cuidado de nuestro medio ambiente con esta noble acción. Sí, tal cual, estamos todavía con las actividades del día o del mes del árbol que, bueno, lo vimos suspendido en algún momento y, bueno, ahora estamos retomando todas esas acciones porque, bueno, ya estaban programadas y además tenemos los árboles ya en el vivero y las donaciones también realizadas por las instituciones de la ciudad, así que había que plantarlo. Así que esta semana estamos en esa tarea y, bueno, en esta oportunidad con una donación de la Fundación LAR y que, bueno, estamos también complementando con otras especies también que tenemos en el vivero. En total se están colocando 50 nuevos árboles, bueno, con esta idea de forestar y de, como bien decís, bueno, hacer que esta ciudad sea más amigable con el medio ambiente todos los días, ¿no? Y, bueno, la forestación, el árbol tiene mucho que aportar en este sentido. Entonces, bueno, estamos con esta actividad que en su momento la idea era sumar también a todo el voluntariado ambiental y, bueno, lamentablemente tuvimos que suspender eso, pero, bueno, la idea es seguir adelante con estas acciones. Bueno, Luis, en representación de la Fundación, qué importante he hecho, ¿verdad? Sin duda, ¿no? Nosotros hemos hecho una contribución muy modesta en esta ocasión, pero no es la única, no es la primera, no es la última. La Fundación LAR se ha hecho cargo del plan arbolar que ya venía de la agrícola y donde se donan y se plantan, a veces con colaboración de chicos de las escuelas, generalmente, en municipios, municipios donde incluso hasta un radio de 100 kilómetros de acá, siempre en colaboración de alguien que se hace cargo de que esos árboles crezcan. Estos muchachos lo plantaron, seguramente municipales van a estar a cargo de eso. Bueno, creemos, junto con el gobierno municipal, que es el mejor regalo que se le puede hacer a la sociedad y Crespense y a la humanidad, porque es el mejor obsequio que podemos hacerle al globo, porque esto, además de embellecer, de proveer sombra, frutos en algunos casos, pero aquí hay algunos árboles que florecen muy lindos, el divirapuitá, por ejemplo, que florece amarillo, siempre se busca ese aspecto también, el aspecto visual, ¿no es cierto?, estético. Pero ya sabemos todo lo que aportan los árboles, ¿no?, y la falta que le hacen a este globo. Así que, bueno, estamos, en este caso, como decía, una modesta contribución, pero siempre donde se plantan árboles queremos estar. Bueno, Omar, querés contarnos un poquito de qué especies hablamos, la cantidad, y por qué se elige este espacio. Bueno, se van, este, los árboles hay, bueno, virapuitá, lapachos, se están eligiendo en estos espacios, especies que puedan dar flores como para un poco darle color a lo que es la parte de paseo. Esto es una avenida que tiene una plazoleta central, entonces, bueno, se destaca con árboles que den flores, así que, bueno, es una forma de ir distinguiendo lo que es el arbolado urbano con el fresno, con el contraste que pueden dar en su futuro las flores de estos árboles. Y se van, bueno, se van arbolando, forestando distintos lugares de la ciudad que van surgiendo, ¿no? Bueno, bueno, esto es una nueva avenida, un nuevo espacio, y, bueno, se le va tratando de que en un futuro tenga una mejor calidad ambiental. Ayer se hizo una forestación en la ciclovía que va al parque industrial, también eso le da calidad al lugar y una mejor visual también, ¿no? Así que, bueno, la idea es ir mejorando todos los espacios donde haya un lugar como para ir arbolando, forestando y dándole mejor estética y calidad ambiental a la ciudad, ¿no? Bueno, seguramente en próximos días vamos a estar viendo el embellecimiento con los colores propiamente de cada una de las flores. Sí, 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 bueno, esto en su momento se hizo el arbolado sobre la vía aeróbica con lapachos y, bueno, hoy con jacarandá, y hoy, bueno, ya van a empezar a florecer, así que se le va dando color a los distintos lugares de paseo de la ciudad también, ¿no? ¿Algo más por agregar? No, simplemente agradecer la colaboración, decir que estas son acciones y actividades que realizamos entre las instituciones de la ciudad, el municipio y el voluntariado también ambiental, que me parece que son, desde ese punto de vista, también es una acción muy importante donde podemos articular entre todos para tener un mejor ambiente en la ciudad, ¿no? Así que, bueno, agradecido por eso y, bueno, cuidemos mucho también a estos árboles que hoy estamos plantando. Por ahí los vecinos, si quieren acompañar y colaborar también, obviamente siempre es bienvenido porque de ahora en más, lo más importante es el cuidado que tengamos en cada uno de estos arbolitos que hoy hemos plantado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!